El Partido Socialista recoge una vez más las reivindicaciones de los usuarios en la Plataforma por la Sanidad y los sindicatos que denuncian el aumento de las listas de espera manifestándose por la mejora de la sanidad. Denuncian el deterioro que está sufriendo este sistema público a causa de los recortes reiterados que han sufrido los presupuestos sanitarios en la comunidad andaluza. Aseguran que la situación ha llegado a niveles críticos desde la llegada del PP al Gobierno de la Junta de Andalucía y que prueba de ello es la insistencia del Ejecutivo en la privatización de ciertos servicios sanitarios deteriorando la sanidad pública en favor de la privada.